La Guardia Civil se ha presentado la mañana de este viernes en la sede central del Banco de Santander en la localidad madrileña de Boadilla del Monte para requerir información por el caso de blanqueo relacionado con el HSBC. El Santander ha señalado que ha recibido una petición de información sobre movimientos de determinadas cuentas entre entidades, sin especificar cuáles son, pero ha confirmado que está suministrando todos los datos disponibles y que prestará toda la colaboración requerida. La operación a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Si el banco no atendía el requerimiento, el documento firmado por el magistrado facilitaba de manera subsidiaria el registro de la entidad. El juez de la Mata investiga el HSBC en España por blanqueo de capitales y ejercicio ilegal de su actividad en el país, es decir, para determinar si colaboró o ayudó a sus clientes a perpetrar el presunto blanqueo. El magistrado inició 40 diligencias previas en relación con 40 personas o grupos familiares, cuyo denominador común es que figuraban en la lista Falciani. La investigación arrancó en junio de 2013 con una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción.